Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, como sabéis hay una gran variedad de modificadores o mods para decirlo más rápido que alteran las propiedades de los portales además de mejorar el portal, poner un mod por portal son 125 de AP y además también influye en la medalla de Engineer esta que hay aquí, que ya te dije que yo pronuncio así el ingeniero y que también te interesa poner mods siempre que puedas en cada portal se pueden colocar 4 mods, máximo 2 por jugador así que hay que tener muy claro lo que quieres hacer en ese portal para elegir bien los que corresponden en este tutorial vamos a hablar exclusivamente de los mods defensivos existen 4 tipos de mods, aunque yo los agrupo en 3 pero realmente son 4, son primero mods de defensa que serían estos que ves aquí, que son escudos junto con estos están los de ataque pasivo, que yo los voy a incluir dentro de los de defensa que son estos dos que hay aquí que son las torretas y los amplificadores de fuerza el otro grupo sería el de mods de farmeo que los veis aquí, los veremos en otro vídeo y por último están los mods de potenciar los links que son estos de aquí y que también veremos en otro vídeo distinto hoy nos vamos a centrar en los de defensa los mods de defensa nos permiten añadir la defensa valga la redundancia al portal y así conseguir que sea más difícil destruirlo esto significa que un portal atacado con defensa es más difícil de conquistar, de destrozar si lleva estos modificadores que si no los lleva es decir, mantenemos el portal vivo siempre que se pueda hacer una recarga y que no caigan los modificadores que como vimos se pueden tirar con los ultra ataques pero eso es otra cuestión aparte que sepáis que aparte de los mods defensivos importantes son los links que le dan una potencia de defensa extra por cada link a los portales con lo cual si tienes un portal solitario siempre es más fácil tirarlo que si lo tienes linkado y con sus mods de defensa actualmente tenemos cuatro mods de defensa hablamos de los escudos que son los escudos comunes que son de color verde si te lías en prime tienes como una marquita abajo que te pone una rayita verde dos rayitas es morado, tres rayitas es rosa el segundo que sería el raro, el extraño el tercer tipo sería el muy extraño y el tipo máximo el mejor de todos los escudos sería el AEGIS antiguamente llamado AXA por eso mismo pues actualizando como eran antiguamente he tratado de hacer un vídeo parecido al anterior pero incluyendo la nueva terminología como es el caso de estos escudos que los han renombrado como te habrás dado cuenta existen esos cuatro tipos y cada uno tiene una potencia por así decirlo y le dan una protección al portal el escudo común el verde aporta una mitigación al ataque de 30% el escudo extraño que lo ves en color morado aporta una mitigación al ataque del 40% el muy extraño que es de color rosa le aporta un 60% y por último el escudo AEGIS el rey de los escudos aporta un 70% pero porque entre el muy raro y el AEGIS hay muy pequeña diferencia y sin embargo el AEGIS es más complicado de tirar si lo has intentado tirar bueno pues esto viene dado por una especie de propiedad que tienen los escudos llamada stickiness esta propiedad es básicamente la dificultad de romper el escudo cuando lo atacas te voy a decir las stickiness que tiene cada escudo los escudos verdes tienen un stickiness de cero por eso caen muy rápidamente el extraño la stickiness es del 15% el muy extraño del 45% y atención el AEGIS del 80% y ahí es donde está la diferencia entre el muy raro y el AEGIS que es la diferencia tan fuerte a la hora de intentar destruir uno de estos escudos respecto a la defensa en este caso funcionan de forma sumatoria si tienes un escudo verde pues tienes un nivel de defensa con dos tienes el doble que si tuvieras uno con tres el triple con cuatro cuatro de el tipo de defensa que te da el escudo verde que es digamos la mínima pasa lo mismo con los extraños si pones varios tienes más defensa en el portal más dificultad de que caiga si pones muy extraño aún es más difícil de romper y si pones los famosos AEGIS pues ya sabes lo que ocurre que no caen muy fácilmente y son los más complicados de romper y con esto hemos visto lo más básico a nivel de defensa en cuanto a portales de Ingress Prime que pasa que hay dos mods de los que no te he hablado que son la torreta y el amplificador de fuerza estos últimos te los voy a explicar en otro vídeo ya que tienen un nivel de dificultad en cuanto a la efectividad que tienen según la cantidad que pongas en cada portal con los escudos es sencillo has visto cada tipo de escudo has visto por qué se rompen unos más fáciles que otros pero en el caso de los de las torretas y de los amplificadores de fuerza no funcionan sumatoriamente entonces tenemos que ver cómo funcionan y explicaroslo paso a paso para que veáis cómo funcionan de acuerdo hasta aquí el tutorial de hoy acerca de mods defensivos exclusivamente de escudos y nos vemos en el próximo saludos de Fray Bartolo hasta la próxima ingresoide